Muy buenas tardes, Julio. Pues un juez federal dictó un plazo de 60 días para que el gobierno de Estados Unidos formalice la petición de extradición e integre un expediente para poder juzgar a Ovidio Guzmán por narcotráfico. Así es como ocurrieron los hechos. Esta es la foto de Ovidio Guzmán López ya detenido y en la cárcel del altiplano. La llegada del hijo del Chapo a este centro de detención culminó un operativo planeado durante seis meses según el gobierno mexicano. Se le detuvo en flagrancia por varios delitos, posesión de armas de uso exclusivo del ejército, tentativa de homicidio y otros. La ola de violencia tras su captura cobró la vida de 29 personas, 10 militares, 19 agresores y ningún civil. Así lo confirmó el secretario de la Defensa. 21 personas detenidas, masculinos todos, integrantes del cártel. En el operativo participaron 3 mil 500 elementos del ejército y mil más fueron enviados para restablecer la paz. Reiterar al pueblo de México que no vinimos a ganar una guerra. Autoridades federales informaron que el trasiego de Fentanilo era la actividad principal del detenido. Uno de los delincuentes más buscados por el gobierno de Estados Unidos, hoy enfrentó su primera audiencia judicial. Al término, su abogado habló del estado de salud en el que se encuentra Ovidio Guzmán. Ocupa medicina especial y dieta especial. Lo van a atender médicamente bien. Un operativo de seguridad conformado por miembros de la Guardia Nacional, el ejército y la policía federal resguardan la entrada del penal del altiplano desde la llegada de Ovidio Guzmán. En esta prisión de máxima seguridad de la que escapó su papá, el Chapo Guzmán, en 2015, tendrá que enfrentar su proceso legal. Esto luego que un juez federal suspendiera la orden de extradición a Estados Unidos. No es nada más la solicitud, sino es el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite. Mientras, en Sinaloa, después del caos, poco a poco vuelve la calma. Los bloqueos fueron levantados y los aeropuertos reabiertos. Y bueno, tras esta primera audiencia, Ovidio Guzmán deberá de permanecer aquí en prisión preventiva desde el penal de alta seguridad del altiplano. Mientras afuera vemos este operativo en donde incluye tanquetas y vehículos de la Guardia Nacional. Así el escenario en este primer día desde el altiplano. De regreso contigo. Sí se ve ahí la actividad. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Gracias.